muy temprano hace mucho frío pero hoy tenemos una nueva filtración de los juegos con playstation plus que llegarán en enero y ok vamos a empezar bien el año nuevamente los señores de daylabs han sacado una filtración que yo más bien llamaría rumor de los juegos que podrían estar llegando el próximo por aquí tenía la fecha que sería 4 de enero el 4 de enero ya podrían empezar a descargarlos o agregarlos a su librería como ya saben ya es habitual etcétera etcétera y en esta ocasión se trata de tres títulos insisto yo consideraría esto más un rumor que una filtración aunque el mes pasado ya vieron dimos en el clavo perfectamente una semana antes de que fueran anunciados por parte de playstation lo cual se va a dar en esta ocasión el próximo miércoles 29 de diciembre así que ya terminando el año pero les traigo esta información principalmente para que ustedes digan ok yo pensaba comprar ese juego mejor me espero a lo mejor no son estos pero qué tal si sí digo le han atinado la mayoría de los últimos meses yo creo que llevan tres cuatro meses al hilo el único que no le atinaron fue en aquel mes donde llegaron una tanda de juegos de playstation vr pero además todo ha sido al fregazo entonces vámonos a pasar ya por los juegos son tres títulos para playstation 4 de los cuales dos tienen versión de nueva generación es decir son para playstation 5 comenzamos entonces con esos dos y el primero es Deep Rock Galactic un shooter cooperativo de ciencia ficción en primera persona con enanos espaciales entornos destruibles cuevas generadas proceduralmente y hordas interminables de monstruos alienígenas en Deep Rock Galactic deberás trabajar en equipo para explorar excavar y eliminar enemigos feroces a lo largo de un sistema de cuevas que resguardan valiosos recursos para ello contamos con cuatro clases el tirador explorador excavador e ingeniero y tenemos la libertad de destruir todo lo que nos rodea con el fin de alcanzar nuestro objetivo Dirt 5 una experiencia de carreras todoterreno que conserva el adn de la franquicia aunque ahora ha innovado en varios aspectos bajándole tres rayitas a la simulación en pro de tener un juego frenético y accesible para todos cuenta con más de 70 rutas únicas en 10 ubicaciones internacionales desde el congelado east river de nueva york a pasar por debajo del cristo redentor en río de janeiro o conducir bajo el brillo de la aurora boreal en noruega además cuenta con modo pantalla dividida local para hasta cuatro jugadores modos carrera multijugador modos basados por objetivos y editor de diseños y el último es exclusiva de playstation 4 aunque pueden jugar en su playstation 5 gracias a la retrocompatibilidad y se trata de persona 5 strikers un título donde su trama se desarrolla cuatro meses después de los eventos de persona 5 y nuevamente nos ponen los zapatos de joker en una nueva aventura que nos llevará a recorrer japón todo comienza cuando nuestros protagonistas se preparan para salir de vacaciones pero el despiadado detective kioto los obliga a trabajar con él en busca de resolver una serie de casos extraños en japón aunque si los phantom tips se negaran a cooperar el detective entonces se arrestaría a joker al indagar en estos casos misteriosos los phantom tips descubren que personas inocentes están siendo encarceladas y forzadas a perder los deseos de sus corazones por caprichos de su gobernante por lo que ellos se disponen a hacer todo lo que sea posible para liberar a las personas regresarles sus corazones y luchar en contra de la corrupción donde demonios escuchado eso en esta ocasión dejaremos el juego de rol por turnos por una combinación híbrida entre hack and slash y muso consecuencias de planeación estratégica para obtener ventajas en los combates emboscando nuestros enemigos atacando sus debilidades elementales y así noquearlos podemos además formar un equipo con tres personajes más los cuales también podemos controlar y aprovechar sus habilidades exclusivas invocaciones de sus personas recuerden que aunque esos señores desde alas le han atinado ya perfecto en los últimos 34 meses sigue siendo un rumor aunque se considera una filtración sigue siendo un rumor pero digo ya tenemos una idea podremos esperarnos un poquito más creo bueno no estoy seguro si en estas ofertas ahora que acabamos de sacar el día de ayer las ofertas ya navideñas las la promoción de las fiestas creo que no viene ahí persona five strikers y también es el mismo caso creo que para ver five fácilmente se pueden esperar ya una vez que se confirmen la próxima semana el próximo miércoles nos confirme oficialmente playstation cuáles serán los títulos ya entonces ya más relajaditos podemos decir ya perfecto me ahorré una lana me esperé listo bien no no empiezan con eso que no fruto juraste bueno estos señores le están atinando cañón cañón si la cosa no fuera así yo no estaré haciendo este vídeo así de fácil esta no es una predicción mía no es el de yo creo que van a traer tal juego no esto es algo que se maneja como filtración porque quiero suponer que alguien por ahí tiene así como que un contacto dentro de playstation que le está pasando la información no creo que le cause mucha gracia sony pero bueno pues al final de cuentas a nosotros nos interesa más saber con el más tiempo de antelación cuáles van a ser los juegos para no tirar el dinero a la basura digo si ya estás pagando por playstation plus pues que mejor que quedarte con los juegos gratis de cada mes por hoy me despido espero que esta información les haya sido útil no olviden suscribirse al canal si es que aún no lo hacen hay que picarle la campanita para que le lleguen las notificaciones saben que me faltó decirles cuando van a poder en tentativamente descargar estos juegos eso va a ser a partir del próximo 4 de enero del 2022 entonces falta poquito empezaremos bien el año como fue en 2021 y pues puede que luego se vaya saliendo así de reitero no olviden suscribirse al canal para esta y más información hay que picarle la campanita para que les esté moliendo ahí con las notificaciones aunque bueno depende de los humores de youtube a veces avisa a veces no avisa ahí tienen mis redes sociales también si se quieren unir déjenme todos sus pulgares arriba comentarios compartan este vídeo para que más gente se sume a esta comunidad hermosa que les parecieron los juegos o los supuestos juegos para el mes de enero 2022 háganmelo saber en la caja de comentarios por hoy me despido que tengan unas felices fiestas y un feliz año nuevo que viene cargadísimo de juegos que pintan para hacer joyas yo soy fru y esto es fru's gaming channel ¡Zaik! y y todos y y y ¡Gracias!